Las actuaciones de Guillermo Ochoa cobran relevancia y los ojos del mundo se posan sobre él. El portero del estándar de Lieja ha mostrado un gran nivel en el Mundial, nivel que ha mantenido en el Tri desde el pasado Mundial de Brasil en 2014, gracias a sus grandes atajadas principalmente por su actuación ante Brasil. Guillermo Ochoa realizando una atajada ante Corea del Sur, AFS Ochoa Magaña ha lucido en los dos primeros partidos, siendo parte fundamental de las victorias cosechadas por la selección mexicana pues ante Alemania bajó la cortina para parar a la ofensiva de la campeona del mundo. Ante Corea no fue la excepción y únicamente un sablazo al ángulo enviado por Son Heung-min pudo vencerlo. En la página oficial de la FIFA se pueden observar las estadísticas del Mundial y se puede observar que Ochoa es el portero con más atajadas en la justa mundialista. El guardameta del estándar de Lieja suma 14 atajadas, su más cercano perseguidor es el danés Kasper Smeichel con 10 tabla de atajadas durante el Mundial de Rusia barra FIFA punto com en esta nota.